Y hoy tengo una invitada súper especial, porque me encanta hablar temas de emprendimiento, dar a conocer historias que realmente inspiren a uno. Has cambiado no solamente tu vida aquí en Estados Unidos y para los que llegamos a este país sabemos lo duro que es, pero también has transformado la vida de otras personas y te volviste viral por transmitir esa energía, incluso una señora de 92 años. Bienvenida, que da la luz de lo que eres y hablamos de ti. ¿Quién es Rina? Ay, gracias. Gracias por esa introducción, me vas a hacer llorar. De verdad, muchas gracias por la invitación. Agradezco a Estíbali que te recomendó que me entrevistaras, de verdad. Bueno, sí, Trina Martínez nació en Venezuela. Maracaibo, soy maracucha. Que muy bien. Tengo actualmente en Miami. Mi carrera aquí empezó desde el día uno, porque aunque yo era ingeniera, yo venía con, en Venezuela, ya yo hacía la, era, tenía otro nombre, no era Zumba, sino se llamaba Bailoterapia. Y lo trabajaba tanto en universidades como en gimnasio. Pero, lamentablemente, no pude ejercer mucho mi carrera como ingeniera en Venezuela. Solamente duré como dos años, porque para el gobierno no era fiable. Entonces, bueno, lamentablemente no me dejaron trabajar mucho como ingeniera, pero yo necesitaba trabajar. Entonces me las ingenié para trabajar. Entonces busqué esta carrera, que era paralelo, el fitness. Nadie te preguntaba de qué, de qué política, o sea, qué política iba. Entonces, bueno, me, me, se me hizo más fácil. A lo que llegué acá a Miami, en Estados Unidos, escuché la Zumba. Y, de verdad, era la oportunidad de seguir ejerciendo lo que vengo haciendo. Y, nada, me, me certifique y empecé en ese mundo, en ese mundo. Mira, fue, es muy, me ha, ha sido grato, de verdad, mi trabajo acá. Porque, con el poco tiempo, con el, de verdad, yo todavía no sé cuál es ese, esa, esa magia. Esa magia que me dicen que tengo, de verdad, todavía, yo me lo creo. De verdad, de verdad, yo, de mi alumna, Rachel, Rachel tiene 92 años. La conocí en uno de los gimnasios que doy clases. Digamos que fue uno de los, de los primeros que empecé, que me abrieron las puertas y se lo agradezco. Sin conocerme, me hicieron una sola, me hicieron una sola audición y me dejaron. Digamos que fue esa oportunidad que me dieron de empezar a tener ese contacto con, con la gente. Ellos, este, ahí yo la conocí en una clase. Me daba risa porque ella es americana. Y ella, no, ella no sabía, ella no sabía hablar español. Pero ya sabe. Sí, ya sabe. Ya le, ya le enseñaste hasta, oh my God. Casi que la, casi que la obligué porque me da mucha risa porque mi inglés es muy malo. Y yo, y yo de verdad, me cuesta mucho comunicarme con la gente, en, con, hablando. Eso que me llame, eso que me llame mucho latino. A mí yo, imagínate que estoy aquí y no voy a decir eso, estoy como que, pero bueno. No, fíjate que, fíjate que me da mucha risa porque ella se me acercaba y lo único que me decía era, thank you. Y, y cuando yo le iba a aclarar que, que le quería, como, sacar conversación, ella me decía, no, español, todo bien. Y se iba, y salía corriendo, como si yo la estuviera persiguiendo, pero, ¿no? Hasta aquí un día no se aguantó y empezó a sacarme conversación en español y yo, wow. Wow, sí. Hasta ahí ya hemos llegado, que los americanos terminan sacando, sacando algunas palabras en, en, en español. En español. No, me dicen, me dicen tantas cosas bonitas, de verdad. Yo, todos los días experimento mensajes y comentarios que me quedo asombrada, que yo digo, en serio, eso lo provoco yo. No sabía. Bueno. De verdad que, eh, en las clases son varias, son, se, se baila todo tipo de ritmo. Y de, y de, y, y haces un paseo por todos los, colocaba de ejemplo. A veces me llegaban, eh, alumnas que me decían, Rino, hoy me duele las rodillas, hoy me duele esto. Pero, eh, ella, a veces llegaba con el mismo dolor y me decía. Con 92 años, imagínate. Y me decía, pero tengo que bailar. Tengo que bailar porque yo sé que a lo que baile se me va a quitar. ¿Me entiendes? Era muy difícil estudiar ingeniería. Yo siempre he dicho que lo que estudia ingeniería. O sea, estudia ingeniería. Me necesito acondicionamiento y esta vez se me volvió a lograr. Es una carrera criminal. Y antes de Venezuela el que decía el ingeniero, era como una cosa muy difícil. Esa es lograr la satisfacción de, de, de obtener tu carrera profesional. Porque nosotros, pues, nos enseñaron nuestros padres, nos enseñaron nuestra familia a estudiar. Y es algo que yo siempre digo que es muy satisfactorio. Y hoy en día, pues, sabemos lo que, lo que el régimen en Venezuela, este, de una u otra forma, como que tantos sueños frustrados. Hay que reinventarte. Sí. A través de la música y del fitness. Llegar aquí a Estados Unidos. Este, todos sabemos que es llegar a Estados Unidos. Todos sabemos el papel de esperancitas que nos toca. Sí, 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 sí. El papel de esperancitas que nos transformamos, que vivimos. Pero, pero, ¿qué pasa? No dejaste tu pasión. Entonces, quisiera como que hablar acerca de eso. ¿Cómo convertir esa pasión en tu, fue, en tu, transformó tu vida a nivel económico, a nivel personal? Y para que se lo transmitas a otras personas. Si tienes alguna pasión, pues, también enfócate en eso, ¿no? Bueno, hablamos acerca de ese proceso para ti. Desde que te graduaste, desde que te cerraron las puertas, y desde que te reinventaste y llegaste aquí a Estados Unidos, y dices, ¿qué voy a hacer? Aparte. Yo lo, yo lo único que puedo aconsejarles es que no se rindan. No se rindan. Te cierran una puerta aquí, y yo sé que diez más te van a abrir. Él me soltó a darme el pan de cada día. Eso fue lo que hice. Y al venirme a Estados Unidos, para mí era como que, otra vez, empezar desde cero. ¿Qué hago entonces ahora aquí? Porque no sé hablar inglés, y necesito trabajar. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Ay, como tú, se han enfrentado, han hecho cosas que decían, ¿cómo lo hice? ¿De dónde? O sea, yo no me preparé para esto. Y sin embargo, hoy en día lo están haciendo. Pero, nada de fácil en la vida. Y yo me imagino que también tuviste algún momento que te quebrantaste, que dijiste, no puedo más. Coméntanos eso, háblanos acerca de eso, cómo la que anima, la que baila, la que salta, necesitaban que la animaran, que la bailaran. ¿Has entendido? ¿Sabes que me pasó algo muy duro? Bueno, tenía apenas dos años de haber llegado acá, cuando recibo la mañana, después de hacer un paseo hermoso en Orlando, en Disney, con unas amigas y todo muy lindo, a las 7 de de la mañana, de un 14 de agosto, me llaman para decirme que mi papá había muerto. Oh, my God. Sí, quiero tomar agua. Mira que, de verdad, de verdad, creo que es lo más duro que me ha pasado. Porque, te cuento que unos días antes, yo le había conversado a ella que lo iba a traer. Y en ese paseo de Disney, yo le hacía como que un seguimiento de todo lo que yo hacía, y donde lo iba a montar. Ah. El sueño se quedó ahí. En esos videos, y en esa llamada. ¿Me entiendes? Eh, fue duro. Fue duro porque me tomé nada más, como no sabe cómo decirle a los managers lo que me estaba pasando, me tomé nada más una semana de duelo. Este, muchas de las personas, a veces, yo digo que en la vida hay dos tipos de personas. Una, que vende los pañuelos, y otra que los compra. Ahora, tú decidiste venderlo. Porque otra, tú dices, yo no puedo. Con esa pasión que actualmente tienes, y te felicito. Gracias. Quiero una vez más felicitarte, y que simplemente, pues, ahorita que estamos en cuarentena, sé que no te has parado, has tenido tus clases vía online, vía Zoom, para que invitas a las personas, además que son gratuitas, ¿no? ¿O tienes algún sistema de pago? No, no es gratis, digamos que solo pido una colaboración, por seller, por tachá, pero no es un precio específico. Tú lo puedes poner, puede ser desde un dólar, dos dólares, tres dólares, lo que tengas en el negocio, mejor, digamos. Pero, sí, los invito con los brazos abiertos. Gracias. Gracias.